La víctima fue identificada como Juan Carlos Salas de 40 años. Los hechos se reportaron minutos antes de las 10 de la mañana de este jueves en la ruta que comunica el Socorro de Platanares con Uvita en Osa. Por razones que se investigan, el camión que manejaba y que transportaba pollos se fue a un precipicio de unos 100 metros. Un desperfecto mecánico es una de las opciones que barajan las autoridades. Bomberos, Cruz Roja y Fuerza Pública atendieron la escena. El organismo de investigación judicial se encargó del levantamiento del cuerpo para los trámites correspondientes. Ocho personas fallecieron en lo que llevamos de febrero en accidentes de tránsito a nivel de toda la región brunca.